Tras la carta enviada a Alejandro en Trambasaguas por parte de Arturo Murillo, el diputado menciona que no son viables sus peticiones y que el ex ministro de gobierno está desesperado. En la norma legal, en la norma boliviana que tenemos, no existe esa figura de lo que él está planteando. No sé de dónde ha sacado, está creo loquito, desesperado. Lo que nosotros sí hemos pedido es la extradición, no a cambio de algo, sino la extradición por los delitos que él ha cometido acá en Bolivia. Y estamos esperando que Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos nos extraíte, nos dé esa viabilidad para que nosotros le juzguemos por los delitos que ha cometido acá en Bolivia. Entonces no se puede dar, no hay esa figura legal. Él si va a cumplir su condena en Estados Unidos, que lo cumpla, después de eso tiene que estar acá pagando igual su condena como corresponde en Bolivia. Entonces muchos, todos los que han sido parte de este golpe tienen que pagar la condena que les corresponde. El pueblo boliviano está pidiendo justicia y lo que simplemente queremos que se le dé justicia, que se le haga justicia a las personas, al pueblo boliviano que ha sufrido en su momento todo este atropello, todas estas muertes que hubo acá en Bolivia.